La familia del preso político Armando Abascal es investigado por proceso de desorden público tras el 11 de julio. Nos dicen que estamos bajo proceso de investigación por las manifestaciones del 11 de julio y nos hicieron varias preguntas. Nos preguntaron que si conocíamos personas que se manifestaron, que si alguien nos había mandado a salir y esas preguntas así, informó Zamora a través de Martí Noticias. Díaz-Canel habla de presiones, amenazas y linchamientos mediáticos contra artistas cubanos. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció el pasado viernes que ha habido presiones, amenazas y linchamientos mediáticos contra criadores cubanos, con unas palabras que sorprendieron si en realidad estuviera refiriéndose a los artistas cubanos encarcelados en prisión domiciliaria y permanentemente acosados por la seguridad del Estado. Cuba Debate publica nota que analtece a los talibanes y luego la borra. Cuba Debate publicó un artículo donde analtece a los talibanes y a su victoria en Afganistán, pero luego borra la publicación. Autoridades cubanas niegan la existencia de fosas comunes en Guantánamo, pero reconocen colapso de cementerio provincial. Los primeros días yo estaba asustado, porque eso era uno tras de otro. Confesó uno de los sepulteros. Yutuel Romero, hay parte de mi familia que no habla porque siguen siendo de patria o muerte. Yo hablaría con ellos porque no estoy en contra de su libertad de pensamiento, pero ellos están en contra de que yo pienso como yo pienso. Ahí es donde está el problema, añadió Yutuel. En Cienfuegos se entierran hasta 50 personas diarias en medio de crisis sanitaria de coronavirus. La televisión local revela esa cifra, pero no menciona que los cadáveres fueran de pacientes de COVID-19, aunque evidentemente el incremento a las demandas de servicios necrológicos y la necesidad de destinar recursos económicos y humanos en los 32 cementerios de Cienfuegos. Gobierno cubano culpa al embargo estadounidense de falta de oxígeno medicinal. ¿Qué hizo el MISAP? Para prevenir el desastre. ¿Por qué no hay oxígeno en Cuba? Ya sabemos, por lo mismo que no hay casi nada. Criticó una periodista independiente recientemente. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Las autoridades cubanas reconocen incapacidad para solucionar el déficit de medicamentos. Un 30% del cuadro básico de medicamentos va a continuar afectado, dijo Rita María García, directora de operaciones de BioCuba Pharma. Revista oficialista achaca problema de suciedad de La Habana a la indisciplina social y la falta de recursos. La ciudad se ve muy sucia en muchas partes, sobre todo donde la ofluencia de público es multitudinaria y la disciplina social muestra poca disposición para contribuir, al menos a que en las calles haiga menos estropicios. Del existente, indicó la revista Alma Mater. Ambulancia choca contra patrulla policial en Cienfuegos. En la provincia de Cienfuegos, una ambulancia chocó contra una patrulla policial, ocasionando que el vehículo terminara ruedas arriba. Cubanos viajan de Miami a la isla cargados de medicinas, comida y aseo. Escenas semejantes se pueden ver especialmente después que el gobierno cubano autorizara la libre importación de los mencionados artículos. Activista Díaznurca Salcedo a Díazcanel. Aterrice. En Cuba la gente se está muriendo. Me parece una falta de respeto que mientras haya tantas personas falleciendo y enfermas de coronavirus, el presidente de este país esté visitando empresas de bicicletas. A Santeras, a San Isidro. No comprendo por qué no va directamente a ver la realidad de los hospitales, de los policlínicos. Reaccione y aterrice. Dijo a través de un video la activista cubana. Fallece anciano cubano en Santiago de Cuba por falta de atención médica. Una ciudadana cubana identificada como Heralditis Frometa denunció que su abuelo murió en Santiago de Cuba por falta de atención médica. Juristas independientes concluyen que el decreto ley 35 es ilegal porque Cuba carece de jurisdicción y de contrato con Facebook. Los juristas independientes consideran especialmente lesivo para los intereses de un cubano procesado penalmente que el tribunal actuante puede incluso instar a la Fiscalía, aun cuando opte por desestimar, a mantener la acusación y agravar la conclusión y petición fiscal, sancionando por encima del marco del tiempo del delito, regulado con el Código Penal. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias del día domingo 22 de agosto 2021.